A medida que aumentan los casos de coronavirus y las hospitalizaciones, estamos viendo que las reglas en las escuelas se están haciendo más estrictas. La Junta Directiva de Butte College aprobó unánimemente una nueva política de vacunación. Todos los miembros de la facultad y del personal, como el Dr. Peter Gaitou, tendrán que ser totalmente vacunados contra el COVID-19 o hacerse pruebas regularmente. En los próximos dos meses, el grupo de trabajo de reapertura segura de la escuela trabajará a través de los pasos necesarios para la aplicación.